Soy la regina mi morena Chica bonita mi morena Yo espero siempre en el tu amor Solo un poquito, nada de más Quiero la felicidad Mamá, no mamá, soy desesperado Reina morena, amor perdido Mamá, no mamá, ley no de chide Y me vado a desesperar Mamá, no mamá, soy desesperado Reina morena, amor perdido Mamá, no mamá, ley no de chide Y me vado a desesperar Te quiero mucho mi bonita Y siempre espero en el tu amor Tú no de chide nada por mí Y me vado a desesperar Amor perdido, desiderio Pido a la suerte de tu amor Solo un poquito, nada de más Quiero la felicidad Mamá, no mamá, soy desesperado Reina morena, amor perdido Mamá, no mamá, ley no de chide Y me vado a desesperar Mamá, no mamá, soy desesperado Reina morena, amor perdido Mamá, no mamá, ley no de chide Y me vado a desesperar Mamá, no mamá, soy desesperado Reina morena, amor perdido Mamá, no mamá, ley no de chide Y me vado a desesperar Mamá, no mamá, soy desesperado Reina morena, amor perdido Mamá, no mamá, ley no de chide Y me vado a desesperar Mi morena, chica bonita Mi esperanza toda la vida Un poquito de corazón Y me vado a desesperar Mi morena, chica bonita Mi esperanza toda la vida Un poquito de corazón Por mí Mi morena, chica bonita Mi esperanza toda la vida Un poquito de corazón Y me vado a desesperar Mi esperanza toda la vida La voglio solo un poco del tu amor Un poquito de corazón Gracias.